El Alzheimer es una enfermedad de larga y complicada tanto para el enfermo como para los familiares. Unas personas que hoy están más atendidas que hace 15 años, aunque todavía queda mucho por hacer, en especial en relación con los cuidadores. Para nosotros son fundamentales darle ánimo, que sepa que no está solo, que sepa que otros se han pasado por las mismas circunstancias, que otros en ese momento las están pasando y que cada uno las afronta de una manera distinta. Aquí no podemos hacer un patrón y decir, pues ante esta situación tienes que hacer aquello o ante esta otra tienes que hacer lo otro, sino que simplemente es el sentido común el que te va a estar diciendo lo que tienes que hacer en cada momento. La Asociación Alzheimer Huesca también nota los recortes en las subvenciones que llegan desde las administraciones. Ahora están pendientes de conocer la aportación que hará el Gobierno de Aragón para poder cerrar cuentas. Su situación no es agobiante, aseguran, porque las familias aportan la mayor parte del gasto. Lo que no tenemos a lo mejor es dinero para decirle a la previsión a final de año, según que ha ayudado el Gobierno de Aragón, pues te diré, pues cerraremos bien o vamos a tener un déficit de 4, 5, 10.000 euros, dependerá un poquito de qué resolución tome el Gobierno de Aragón. El número de casos de demencias está experimentando un gran aumento en los últimos años, con la aparición de afectados en edades cada vez más jóvenes. Se estima que en 2050 se va a triplicar el número de enfermos.